Damos gracias Señor por estos alimentos que nos diste y por la alegría de esta obra, que esto nos ayuda a servir de todo corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, de Jesús y de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Adiós! ¡Oce! ¡Galala! 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 Te vi, la granada lluvia de las tasas de ti te vi llorar Por tanto penas y un dolor que no, solo recuerda Sin saber, tu alegría se perdió como la noche Y al despertar, buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser, el amigo que recorre tus caminos No importa la sorpresa del destino, mi alegría siempre estará junto a ti Quiero ser, el dolor que brilla la luna Ser de todos con este amor a la luna Y vivir mis mayores de brazos para ti Y me perdí Tu caminar, toda pena que en baña nos sonrisa Que junto a mí, que yo me ríe a tus ojos que dan luz a mi vivir Quiero ser, el amigo que recorre tus caminos No importa la sorpresa del destino Quiero ser, el amor que recorre tus caminos Quiero ser, el dolor que brilla la luna Ser de todos con este amor a la bruma Y vivir mis mayores de brazos para ti Y vivir mis mayores de brazos para ti Todas las cosas que no se venden Por una sonrisa como una soledad Que te muestro solo por el camino Por una sonrisa puedo comprar A mí la verdad no viene vivo Por una sonrisa como una soledad Que recorre tu caminos Que recorre tu corazón Y compraré, compraré El canto de los niños Compraré, compraré El ame del medico que ignoré Y compraré, compraré Con una sonrisa como una sonrisa como una sonrisa como una soledad Porque laänisa como una sonrisa como una sonrisa como una sonrisa como una sonrisa como laIN Y vivir mis mayores de brazos para ti Y compraré Law Compraré, el gasto de los niños, compraré, compraré, el arte de médicos que ignoré, y compraré, compraré, aquellos de esas casas que piste, compraré, con una sonrisa, compraré, y compraré, compraré. El gasto de los niños, compraré, compraré, el arte de médicos que ignoré, y compraré, compraré, aquellos de esas casas que piste, compraré, con una sonrisa, compraré. ¡Bravo! ¡A la mamá! ¡A la villa! ¡A la villa!¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la vía, a la vía, a la vía! ¡A la vía, a la vía! ¡Las niñas, las niñas! ¡Bravo, bravo! ¿Sale? ¿Es tuyo?